se presenta y se pone a la orden. El presidente lo sentí muy entusiasmado con ese paso que se ha dado en pro de desarrollar Manzanillo como un punto estratégico de nuestro país y un puntal importante para el desarrollo. Sí, mira, eso estaba pintado. Manzanillo y USA, ¿no? Bueno, pero creo que es un gran paso. Ese tipo de asesorías de un u otro litoral, en este caso estaba pintado, que era con el gobierno americano por lo que usted había señalado. El país se maneja un tema de geopolítica y un tema... Ya que estamos regresando a la normalidad, es cierto que se restableció en buen término las relaciones con China por toda la pandemia y su acción, pero recordar que esto fue comprado también, ¿eh? No fue que fue regalado, pero sí un gran privilegio de parte de China de habernos privilegiado. Perdón, una gran decisión y una redundancia innecesaria. Lo cierto es que, como usted señala, en el puerto de Manzanillo va a haber una asesoría en el término de lo que se llama la logística. Y esa logística, don Freddy, es que los grandes dueños del mundo, fíjense que ponen mucha atención en los mares, en las ubicaciones. Eso me lo explicó el experto marítimo, Geomar García. Cuando me dio una cátedra de geopolítica, hablándome cómo en el Báltico, por ejemplo, la OTAN puede tener muchos aviones, pero sus mayores son esos puertos y lugares estratégicos donde se sitúan. Para el Caribe, el puerto de Manzanillo termina siendo un punto no solamente de referencia comercial, sino el esquineo que hace con Cuba. Entonces, son geolocalizaciones geográficas que para los imperios, para las grandes potencias, le hace buena referencia tener el control para cualquier circunstancia que se pueda presentar. Eso es uno de los fondos. Lo otro es el aspecto comercial. Desarrollar Manzanillo haría que la navegación acortaría una serie de distancias y por ende los costos, y nos hace más asequibles. Pero además, la llegada de productos, y en la región norte de nuestro país se maneja un comercio y una generación de actividades que requiere de productos importados, que no es lo mismo que lleguen a Jaina a transportar y llegar, que lleguen a Manzanillo. Entonces, lo propio es que hay un mercado para eso, porque la región norte así lo es, pero además el mercado de exportación para la salida de los mismos. Como quiera, Manzanillo es una fuente de generación de riquezas y por tanto, y por cualquier circunstancia, hago saber lo siguiente. Son puntos de avance y son situaciones que estaban pendientes y que queda muy claro con esto, con esta asesoría, de los cuales muchos van a ser dominicanos, hablarán en Spanglish algunos, pero son muchachos dominicanos, pero que casi se les olvida el español. Pero estarán en su tierra, y por allá hay que acordarse lo que siempre nos contaba el historiador Euclides Gutiérrez Félix, a quien le mandamos un saludo, de lo que fue la compañía Fruit, ¿cómo se llamaba? Grenada Company, Mamita Unite, y todo este tipo de relación que en el pasado existió. Para eso se construyó el puerto de Manzanillo. En 1948, por ahí. En 1946 inició las operaciones. Y, buenos días jóvenes, buenos días para todos. Y la idea era justamente la presencia de la Grenada Company, una empresa de la que Euclides Gutiérrez Félix habla bastante y es quizás uno de los ciudadanos que ha aportado elementos mucho más claros para entender esa relación comercial con el Estado dominicano. En ese momento, entonces, el Estado y esa empresa hicieron posible la construcción del puerto de Manzanillo, que opera en la bahía de Montecristi. Es el puerto de mayor calado. Óiganme la importancia que tiene. Es el puerto de mayor calado. Al ser el puerto de mayor calado que tiene el país, sería un puerto oeste, de hecho, en este momento, al margen de lo que va a ocurrir con esto que se está anunciando, el puerto que pudiera recibir los cargueros más grandes, la mayor cantidad de cargas pudieran, de embarcaciones pudieran estar llegando por ahí. La noticia, que bueno, es el tema por el que ustedes están comentándolo ahora, es porque se dio a conocer ayer, la prensa lo trae hoy, de que ingenieros de los Estados Unidos, de la ingeniera militar, de la Armada de los Estados Unidos, asesorarían a la República Dominicana en los trabajos de ampliación del puerto. El puerto de Manzanillo lo ha dicho, era un proyecto del gobierno pasado que se quedó enunciado, pero el presidente nuevo, el presidente Luis Rodolfo Binader Corona, creo que ha estado allí en dos oportunidades, si mal no recuerdo, si no le llevo mal la contabilidad, y en ambas ocasiones fue acompañado de un grupo de funcionarios, se hablaba de cosas que se van a hacer allí, allí va a operar un puerto, que no es un puerto tradicional de lo que tenemos aquí, sino que se están habilitando áreas para hacer almacenamiento. Un artillero en un grado. Efectivamente, lo que se proyecta para, yo no sé si el gobierno lo dé tiempo, hacerlo en tres años, por la dimensión de lo que eso implica. Pero que lo comience es suficiente. Que lo comience es suficiente. Entonces, lo que se va a hacer allí es un asunto grandioso. Y está en ocho. Sí, no, no, eso sí, en ocho años sí. En ocho sobra. Usted está como Xiomar. Usted está poniendo al presidente, lo que el presidente... El hombre hace una proyección seguida. Él y Xiomar están en eso, yo no sé qué es lo que está pasando. Qué bueno que... Él y Xiomar están en eso. Y el presidente se lo agradece, no lo olvide. Xiomar, te oye. El presidente dirá, yo no lo pido ni lo coloseo, pero si me lo dan me lo jondeo. El público es muy... Déjeme hablar del tema del puerto. El público es muy inteligente. Uno nada más tiene que decir una cosa y el que quiera hablar de eso es él, el señor Alcántara, pero él se lo suelta a otro. No, usted acaba de hablar de ocho años. Sí, siga hablando de Manzalillo. La referencia de ocho años no es casual, porque eso quedó lo de ocho años, dos periodos de cuatro. Siga su ruta marítima. ¿Por qué usted no habla de siete, ni de cinco, ni de tres, ni de uno? Siga su ruta marítima, Dani. Siga su ruta de Manzalillo. Fíjense que Dani dijo cuatro, no es fácil hacerlo en cuatro. ¿Quién fue que puso el tema? No, yo creo que lo que el gobierno proyecta con Manzalillo, yo no soy ingeniero naval, ¿verdad? No puedo decir que tengo experiencia en eso. Pero la multiplicidad de proyectos que se van a conjugar ahí, a mí me da la impresión de que es un proyecto que va más... más de tres años, además. Sí, sí, sí. Hay que ver cuándo inicia el involucramiento de este equipo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos. Eso tiene un tema, eso tiene un trasfondo, como decía Luisina ahorita, tiene un trasfondo con el tema China, Freddy también refería a eso. Ustedes recuerdan que el presidente dominicano, en un ejercicio de franqueza inusual en el mundo de la diplomacia, le dijo un día al mundo, bueno, yo tengo que tener como presidente de la República Dominicana algunos cuidados y hay áreas muy sensibles en las que no puedo permitir inversión de China. Pero ya China había establecido, había formalizado relaciones diplomáticas con la República Dominicana y esas áreas estratégicas, a las que el presidente se refería, que no podía permitir participación de China, estaba el área de las comunicaciones. Entonces, cuando hablo de comunicaciones, lo hago en el sentido más amplio de la palabra, la comunicación naval es una forma, el transporte naval es una manera de comunicación, el transporte aéreo es otra manera, la comunicación, la comunicación como tal, estamos hablando de comunicación o telecomunicaciones, que es el tema de Huawei que ha generado tanto ruido y que ha preocupado tanto al gobierno de los Estados Unidos o a los Estados Unidos de manera global. Es un asunto en el que el gobierno dominicano no quiere, por asuntos estratégicos, darle participación a China. El presidente, repito, fue demasiado claro y lo planteó. A partir de ahí, se descartó unos intentos que había de inversionistas chinos que querían participar de la remodelación del puerto de Manzanillo. Ustedes recordarán que en un momento, y eso ocurrió en el gobierno pasado también, después de que China fracasó en el asunto este de la construcción de las plantas a carbón que se construyeron en Punta Catalina, que la hizo finalmente un consorcio entre Odebrecht y Tecnimont con la participación de un grupo local, el Grupo Estrella. China ha querido, o un grupo de empresarios chinos habían hecho oferta para comprar las plantas de Punta Catalina. Pero también eso es un asunto estratégico. Es decir, el gobierno del presidente actual ha sido claro con respecto a esos límites porque no quiere generarse mayores problemas con el vecino y uno de los principales socios comerciales, o sin, quizás el segundo socio comercial que los Estados Unidos para República Dominicana. El otro es Haití. Pero el gobierno de Abinader, y yo pienso que es un asunto entendible, quiere mantener cierto cuidado con el tipo de proyecto que desarrolla con China. Quizás, repito, decirlo, no fue lo adecuado porque se podía hacer sin decirlo, pero se dijo, y ya di que está. A partir de eso, entonces ya no es raro que uno vea que expertos en la materia de los Estados Unidos vengan a asesorar el proyecto que se está ejecutando. Lo que va a ocurrir aquí, nosotros somos una isla, y lo que va a ocurrir aquí si las cosas que se están anunciando se dan y no se están anunciando desde este gobierno para ser justo. Desde el gobierno pasado se anunció la remodelación del puerto viejo de Puerto Plata. Y en lugar de ser lo que fue siempre el puerto viejo de Puerto Plata, que fue simplemente un puerto para carga, allí ya este gobierno inauguró la parte que tiene que ver para la pesca. Entonces ahora viene la parte que se relaciona con la recepción de cruceros que vienen con turistas. El día de hoy vienen por Maimón, los que vienen. Esos que vienen por el puerto viejo o vendrían por el puerto viejo de Puerto Plata tendrían contacto mucho más directo, más cercano, están del centro de la ciudad, que es un punto histórico cuando hay que contar la historia de América, la historia del continente americano, la historia del encuentro de los dos mundos, del descubrimiento, como usted quiera. Es decir, que tendremos a partir de ahí ese filón, pero lo otro es que van a modernizar el puerto de carga. Eso es en Puerto Plata. Lo de Barahona, que también se lo propuso, lo planteó el gobierno pasado, pero que nunca se hizo, y ahora el presidente de la República le ha tomado con eso, ya estuvo allí, y ya se iniciaron los trabajos en Barahona. Yo digo, si estas cosas... Se entregó una parte ampliada ya. Y ya se entregó una parte. Si estas cosas siguen así, tendremos una isla bastante comunicada y lo que va a ocurrir a partir de entonces es que la República Dominicana va a tener mayores niveles de crecimiento económico de los que ya se vaticinan. La República Dominicana está colocada por razones... Bueno, la naturaleza nos puso ahí. El punto donde está colocado la República Dominicana en el Caribe es un punto clave y es un punto que por razones de geopolítica Estados Unidos tiene que cuidar. Por eso el celo, y ustedes me han escuchado que yo he dicho eso más de una vez, por eso el celo de los Estados Unidos con República Dominicana y por eso quieren ejercer tantos controles. Y por eso un buen día ocurre lo que yo conté ayer o lo que yo recuerdo ayer, que un jefe del Departamento de Estado llama a un presidente dominicano para hacer la advertencia. Eso no se puede. Eso no se atreva. Esta es la continuación como tú dices, Dani, ustedes comentan de lo que ha ocurrido... Perdón, Omar, antes de que usted profundice en esos asuntos que usted trata, yo quiero felicitarle porque me ha recordado esta mañana a Anthony Río y a Alberto Cortés. Adelante, Omar. Y yo quiero, Omar... La experimenta negra completa. Que tú que haces una apología de términos así, extrañar que Freddy Sandoval no recordara hoy el natalicio de Joaquín Balaguer. Sí, eso viene ahora, Freddy me dijo que estaba esperando que yo llegara. Vamos a hablar de Balaguer porque hay una actividad muy interesante a propósito de eso. Mire... Usted es balaguerita, Yo soy admirador de ese personaje político. Continúa. Lo que está ocurriendo ahora con otro escenario es la continuación de lo que viene desde hace siglos. El teatro que somos, parte de ese teatro de luchas imperiales, si se pone a buscar España, Holanda, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y China ahora, con diferentes formas. Es una lucha por controles para mantener la hegemonía y el control comercial porque de eso se trata. Esa palabrita que está muy de moda, la geopolítica, la interactuación de los seres humanos en un espacio geográfico, en este caso, en América, Estados Unidos es la potencia mundial número uno, tiene las condiciones de militar, desarrollo económico, potencia de comunicación cultural, desde el cine, los deportes, todo lo que configura una potencia como Estados Unidos lo tiene. China se está moviendo, lo hace a su manera, tiene muchísimos años más, usted le puede llamar imperio, como nación consolidada, más que Estados Unidos. ha sabido esperar, avanza poco a poco. Hay una parte que no sé si ustedes recordarán que aquí se anunció una precalificación de 12 empresas para la construcción de una planta de 800 megavatios en esa zona de Monte Cristi, de ciclo combinado de gas y ahí están precalificados empresas chinas. Yo recuerdo el reporte y lo estaba buscando y lo tengo aquí conmigo porque Dani refería algo que el propio presidente Abinader había dicho, esas cuestiones estratégicas no podrán participar China. Parece que luego se flexibilizó eso y por eso se precalificó entre esas 12 empresas que hay de capital alemán, coreano, dominicano, español, estadounidense, holandés, israelí, venezolano y chino. Yo recuerdo ese reporte que se hizo de esa preselección que fue en julio, en julio de este año que se hizo ese anuncio. No han anunciado cuál fue la empresa que ganó definitivamente o cuál va a ser la que se seleccionará para que construya definitivamente o que opere esa planta de 800 megavatios de gas de ciclo combinado que es una de las partes estratégicas de todo el estado la energía producción de energía parece ser que luego de lo de la vacuna y la actitud de China la colaboración facilitación aunque le compramos pues pagadas pero facilitarla en un ambiente en que no había en el mercado vacunas contra la COVID-19 parece que se decidió permitirle por lo menos una tajada en cuanto a la cuestión que tiene que ver con la producción de energía pero vamos a hacer negocios buenos con China usted verá China en algún momento vamos a estar trayendo aquí aviones llenos o cruceros llenos de turistas chinos va a ocurrir va a ocurrir acorde con ese comentario ya nos están pidiendo que le mandemos aguacate ya nos están pidiendo que de la producción que tenemos que es magnífica de aguacate en la República Dominicana que ya